Luego de recibir su constancia oficial que la acredita como precandidata del PRI a la gubernatura del Estado, Ivonne Álvarez García afirmó que en su precampaña no caerá en la guerra sucia, pues hará una propuesta de altura, propositiva y positiva en beneficio de los nuevoleoneses. La banderada priista aseguró que no caerá en provocaciones y juegos de la oposición como ya ha surgido en su contra. Nosotros en ningún momento vamos a caer en guerra sucia, no comulgamos con ello, creemos que Nuevo León no se lo merece, que la gente necesita campañas y precampañas de altura, propositivas y que se ganen con trabajo, no desprestigiando ningunas otras ni jugando a la guerra sucia. En lo personal yo no caeré en ninguna provocación ni caeré en guerra sucia porque no es a lo que le apostamos en el PRI. En el PRI apostamos al trabajo, al esfuerzo, a la lucha, como nos enseñaron a los de Nuevo León, a salir adelante. Ivonne Álvarez descartó que exista una cargada oficial, como lo denunciaron los diputados locales del PAN, pues aseguró que Humberto Villarreal ya no trabaja en el gobierno del estado y ahora es su jefe de logística. Aseguró que durante el trabajo que desempeñó Villarreal con el gobernador Rodrigo Medina, demostró su capacidad, por lo que no dudó en unirlo a su campaña. Información Armando Zúñiga, Imágenes Santiago Espinosa, Radio y Televisión de Nuevo León.